Los coches, este andén de La Puntita, era una simple barrita de fierro nomás, que a la vez tenía la manilla para tomarse, como las micros viejas de Santiago, sale un poco como la broma, era peligroso, porque estos tienen algo como los buses del metro, que tienen un juegue, que se unen los andenes y no pasa nada para traspasarse de un lado al otro, no es así, los buses de Santiago. Así eran estos, ya eran más modernos, se nota ahí que tomaban con un juegue. Y de primera sí que ya iban cambiando todos sentidos, los ventanales, que se yo, eran más amplios, eran los de primera clase, pero estos en todo caso eran de segunda clase, tercera clase no más. Esos son los coches. Hice 31 años y medio con la ley de continuidad, 31 años, 6 meses, 24 días. Esos fueron los años de pichos y quitan, en el ferrocarril. Ingresé como operario vía, operario vía, sí. Tuve un ascenso, sí, fui al curso para Gerrer Hugo, de la misma vía. Ah, el trabajo de la línea es como cualquier otra cosa complicada. Pareciera que fueran dos hebras muy sencillas, sencillas son las hebras, pero hay que saber mantenerla por su recta, su curva, sus cambios. Eso, hay que saber mantenerla. Si en esto le cae a uno, al ayudante, yo como ayudante y como jefe de grupo después también. Pero por lo general el ayudante es el que aprende más o el que hace más, en el descargue, el jefe de grupo. Gracias por ver el video.